Y es familia, aquí estamos, el señor Camacho, aquí el mixta, esto es Burning TV número 7, ya tú sabes, puro fuego. Esta vez estuvimos en el Bob Marley Day, os traemos un resumen, también estuvimos en Sirocco para su aniversario, rememorando un poco la historia del garito, ¿ok? Tenemos entrevista exclusiva con el señor Wilson y el videoclip subtitulado... ¡Falla! Y el seguimiento al artista italiano Raste Welle, una Jan Sessio de Blue Scan, y como no, a Nando, mandando noticias frescas desde Jamaica. Yo no, esto es Burning TV. Y es puro fuego, recuerda youtube.com barra Burning TV o matchannel.tv Niños pequeños, vamos a daros una pequeña clase de que es Burning TV. Burning TV no es otra cosa que un programa de televisión por internet en el que explicamos ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los mejores Injays, los mejores selectores de este país? ¡Bum! 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 Esto ha sido el garú para Burning TV. ¡Niños pequeños! Buenas amigos de Burning TV, aquí vuestro corresponsal en Jamaica, Nando, estamos en un sitio especial, se llama Riverton, es probablemente la comunidad más, ¿cómo decirlo? Es aquí donde se echan las basuras y la gente vive entre basuras, los niños, y tenemos hoy un pase aquí en el... es un centro comunal, y bueno, muchos de los presos que están en la cárcel en Jipi, vienen de esta comunidad, con la cual hemos organizado un pase para los niños y tratar de explicarles que, bueno, traten de dejar las pistolas. Aquí está Andrew conmigo, Andrew estaba en la cárcel mientras yo robé el documental, y ahora es un hombre libre, vive en esta comunidad, toca el trombón, os va a hacer un pequeño sátama, y a partir de ahí os vamos a enseñar un poco a la comunidad. Esto, perdonad, esto es el community center de Riverton, aquí tienen hasta un centro de salud que le llaman, estamos, bueno, el olor que tenemos aquí alrededor es tremendo, tenemos un pase a las 5 de la tarde, y por supuesto estamos en Jamaica y todavía no ha venido nadie, pero seguro que un poco más tarde ya tendremos algo. Vamos a andar un poco por aquí, y vais viendo las condiciones en que vive esta gente. Sí, 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 se ve, bueno, vamos a tomar un refresco. Estas comunidades aquí, por ejemplo, la policía no viene, acabamos de pasar por aquí, ha pasado el ejército varias veces, pero son comunidades Garrison que les llaman, que vienen a ser guarniciones, total, que aquí la policía no viene, normalmente hay un jefe, un don, y no sé, muchas de estas chabolas hay armas, pero bueno, si no hay fricciones y tal, pues las armas, digamos que se viven una cierta calma tensa, a no ser que haya problemas entre gente. Así que vamos a ver aquí, hay un chaval haciéndose un canuto y vamos a ver si podemos comprarlo. Gracias. Gracias. Que Andrew va a tocar mientras tanto otro poquizo. Gracias. 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 Jekons, estamos llenos de expresión cultural, Jekons, entendemos a todas las naciones, Jekons, venimos de los africanos, Jekons, Roodstock es el número uno. ¡Bless! Bueno, este es el sitio donde vamos a hacer la proyección. Unas cuantas sillas en un colegio, una pantalla guapa. Así que a todos los DJs o gente que veis este programa Burning TV, ahorrar un poco de dinero y venir aquí a cantar, que se recibirá bien, os pondrán algunas basecillas y os venís aquí a empaparos un poco de cultura jamaicana del ghetto. ¡Cóndeme y grupi! ¡Hola! ¡Hola amigos! Aleluya, 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 aleluya. ¡Cóndeme y grupi! ¡Chau! ¡Cóndeme y grupi! ¡Cóndeme y grupi! ¡Cándeme y grupi! Yes people, aquí Pipoti representando Greg Tomba and you know, desde Agumé te lo digo, tienes que ver Burning TV, mando un saludo para toda la peña que está ahí emitiendo positive vibes to the reggae nation, Burning TV, falla burn, falla ban again, falla los que tienen biz, tiny loop, burning TV, falla. La idea del Bon Marley Day surge a raíz de la unión de la Marcense, de músicos de Cañamán en Madrid, se empezó haciendo en garitos más pequeños, en el Sirocco durante muchos años, el primer Bon Marley Day que hicimos ya fuera del Sirocco fue con Brizzly Ford y a partir de ahí empezó a suceder la fiesta muchísimo más grande y así seguimos, llevamos ya nueve años y la verdad que es un placer contar cada año con diferentes artistas. Y ese falso futuro, su falso presente entre tanta maldad, oh na, oh na, sé que siempre el presente es distinto según cada edad y su mentalidad, sé que todo está gris y lo pinto entre tanta mentira con pura verdad. Siempre tenemos en cuenta, o sea, el no repetir cartel, aunque siempre hayan artistas residentes que están en Madrid y que se encargan también de todo lo que es la dirección artística y demás, pero creo que vamos, que se van uniendo fuerzas y que lo que queremos sobre todo es unión, que se unan por un motivo, sabes que en este caso es el Marley Day, no importa la fecha en la que se haga, porque es una fiesta de unión del reggae y de artistas y eso es lo que queremos demostrar. Ha habido alguna coproducción hace un par de años así cuando lo hicimos en la sala Heine que lo hicimos con Radiation y de resto siempre lo estamos haciendo con Chally Sound con más de 91 veces que ha colaborado y con la gente de Maxence por supuesto y hay a Timaheim. Ha sido una super fiesta, hubo muchísima unión y eso es lo importante, sabes que el reggae es unión, una competición. Y que muchísimas gracias a Barney en TV y que es un placer contar con ustedes y que por muchos años. No, no se preocupa a nadie. ¿Cómo? 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 ¿Cómo va a ir? ¿Cómo? 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 ¿Cómo va a ir todo? ¿Cómo? ¿Cómo? Una vez más Barney en TV estamos aquí con el señor Will y el señor Marcos representando, vamos a hablar un poquito de lo que es Shiroko. Pues bueno, lo primero para explicar la evolución es el comienzo de toda esta movida y que viene ya de hace siete años, quizás un poquito antes y todo con el primer concierto de reggae. Ahí por parte de Alfonso, colega nuestro, desde aquí le mandamos un saludito y bueno de hacer, por qué no, un concierto de reggae cada jueves, ¿no? En esas primeras épocas pues había un, empezaba a haber ahí un boom de bandas de reggae en Madrid en la capital que vamos, ahora viéndolo con perspectiva lo valoramos mucho, ¿no? Bandas que ahora mismo siguen ahí al pie del cañón y bien situadas, ¿no? Ya en lo que es la escena nacional. Hay cabida de lo que son todos los estilos del reggae. Totalmente, totalmente. Van pasando por aquí una paleta de bandas, ¿no? Tocando estilos, pues de todo, ¿no? Ya New Root, Rock Steady, que al final es variado, ¿no? Hasta, pues eso, Sky Jazz, otras bandas ahí. Recordamos la página web de Shiroko, ¿verdad? Tenéis página web, siroko.es, también podéis seguirlo por Facebook y demás. Y bueno, vamos a seguir un poquito con Will para hablar de lo que es la sección más club que ha tomado fuerza en los últimos años. Cuéntanos un poquito cómo ha evolucionado todo esto. Pues nada, lo que os venía contando Marcos. Esto es un proyecto que empezó Alfonso hace cosa de siete años, que sin él pues no estaríamos donde estábamos. Igual que en las bandas, en el Sound System, en las sesiones, apostamos pues desde sesiones clásicas o selectores 100% que lo único que hacen es poner temas o a un estilo más relajado hasta Sam System, estilo Jacklin. El señor Unity Sound representando. Pues un poquito para acabar, vamos a hacer un par de preguntas, que personalmente estos dos señores tienen sus proyectos. Ya no solo Will como Unity Sound, sino el señor Marcos es un pedazo de músico, ¿ok? Entonces, que nos cuenten un poco en qué se están moviendo y qué tienen planeado. Porque no hay que parar de moverse, ¿sí o no? Eso nunca, nunca, nunca. Yo soy músico, soy trombonista y ahora mismo pues estoy muy ilusionado con una banda ahí, con mis hermanos, los de Downtown Beat, que es una reunión de, por así decirlo, de músicos de todas las bandas que hemos, que hemos levantado esto. Demeterians, Raza Guaya, tenemos Greftown ahí también representando, Hot Drop, luego haciendo como buen viento ahí Ska, Ska Jazz, también con grupos como de Brassas. Y Unity Sound, proyectos nuevos, mixtapes, ¿qué tenemos? Bueno, mixtapes es un tema tabú en Unity. Todo el mundo nos reclama mixtapes. El problema es que, en serio, o sea, necesitamos días de 36 horas, ¿sabes? Es nuestro problema. Todos los miércoles hacemos una mixtape en directo con cámara, no sé, para la gente que no nos conozca, todos los miércoles. Unity TV. De 7 a 9, exactamente, los miércoles. Unity Sound TV. Pues esto nunca para, ya lo veis, hay que seguir en la brecha Burning TV, y material exclusivo solo para ti, Unity Sound, Marco, representando Sirocco. Reggae for life. Eo, mi gente, Julio Beltrán para Burning TV. ¿Cómo es? Barney no te trae lo típico. En esto son científicos. Tienen la fórmula y lo hacen explícito. Comista a ti, controlando el dígito. Tú tranquilo, tranquilo, bua, y no hagas el ridículo, es mítico. Julio Beltrán en el micro iOS. Estamos viviendo en un mundo cíclico. Donde el maestro puede perder su título. Al que no trabaja le adelanta el discípulo. Eo, Barney TV. RISP, ¿sabes? Yes, people, esto es Barney TV. Un programa más, esta vez con el señor Wilson. Y nada, vamos a ver si nos responde algunas preguntitas, unas dudillas que tenemos aquí para el programa, ¿no? Llama. Vamos a ver, tío. Tu LP Goodman Style, 2012. Ha pasado ocho mesecitos o algo así, según hemos estado contando y tal. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad que el hecho de sacar un disco sí que ha sido bastante una carta de presentación, ¿no? De cara a rodar un pelín más y a que la gente sepa un poco más el repertorio que tú vas a tener, ¿no? En el directo. Y bueno, pues ahí estamos, tío. Muy agradecido por todo el apoyo de la gente y la respuesta positiva de lo que es Goodman Style, el mensaje que intento transmitir, ¿no? Otra preguntilla era, lógicamente, tus influencias. Tengo influencias sobre todo desde finales de los 70 a principios de los 80 en la época del ruch jamaicano y también inglés, ¿no? Básicamente, sobre todo, como artistas de la talla de Tenor Show o Nitty Gritty, King Kong y todo ese tipo de estilo a la hora de usar la voz o poner un tipo de registro o textura, ¿no? Luego, sobre todo, el DJ, ¿no? Yo me he creado bastante, pues eso, en el early digital y en el early dancehall, ¿no? En estilos digitales como ya mis 80s y todo ese flow y esa manera de expresarse, ¿no? Seguro que te han influido, o sea, ha sido tu tiempo antes, como tú has dicho, he llevado mucho tiempo antes de sacar tu LP, pues todo de Valencia, todo el rollo del Sound System de Valencia, ¿no? Explícanos ahí quién te influyó dentro de Valencia. En los inicios, pues, con Jumping Jagua, tío, con Jumping Jagua Sound ahí, pues intentando grabar rhythms y haciendo ahí, pues fiestecillas locales y tal, y remarcar también, pues eso, tío, los veteranos, ¿no? De la escena valenciana como, pues son Estereotone o Supabaisi, Mandiebus, mucha gente por ahí como Jan Sadefok o Red Golan Green, mucha gente muy mítica de Valencia que lleva mucho tiempo dándole, ¿sabes? Pontop o gente más nueva, ¿no? Como Heavy Roots, que están pegando ahora haciendo producciones para un montón de gente. Otra preguntilla también, has hecho un concierto en Madrid, ¿qué tal el feeling con los madrileños? Puta madre, tío. ¿Han sido chulos o no han sido chulos? ¿Qué ha pasado ahí? Han sido chulos, tío, pero positivos, ¿sabes? Es que hay que ser chulo cuando estás ahí de público, tío, porque, claro, el artista está dándolo todo y hay que animar. Y ayer la gente en Madrid animó mucho, tío. Así que, gift tanks, tío, every day, ¿sabes? Y pues cada vez que venga Madrid me lo paso de puta madre y conecto con la gente guay, tío. Y a la vez era más llama por organizar todo esto y traernos a Jumping Yawa, a Interlion y traer también a Pablo, a Dufay ahí a la fiesta y toda la gente que se acercó. Dentro de los conciertos y tal, ¿vas a hacer una girilla con banda? ¿Te lo has planteado o pasas de ese rollo? ¿Prefieres ir con un selector que te haga las movidas? ¿Cómo quieres hacerlo? Bueno, la verdad que he estado en diferentes estilos. He girado un poco con banda, he hecho ciertos conciertos, pero no en un sentido continuo. He hecho conciertos aislados, a lo mejor un fin de semana he hecho dos y al mes he hecho otro y tal, con Freedom Street Band, que antes eran ranking soldiers. Y nada, la verdad que ha sido enfocado y preparado para hacer la presentación del CD, de Goodman Style. Han sido así planteados los conciertos y a lo mejor algún tema de algún single o algún one redeem inédito, ¿no? Pero básicamente yo soy un artista de Sound System y continúo en eso, ¿no? Mi entrenamiento y mis tablas diarias se basan en el sound y en hablar, en presentar, en hacer toasting, en cantar versiones. ¿Pero te volveremos a ver con banda? Sí, por supuesto que me volveréis a ver con banda. De hecho, pues eso, tío, hay proyectos futuros que implican banda, entonces asegurado 100%. Pues háblanos de tus proyectos futuros. Pues sí, de puta madre, tío. La verdad que hay un proyecto muy grande, tío, para mí, muy grande, que es un disco junto a Roberto Sánchez para Lone Ark. Sí, tío. Eso va a ser guay, tío, porque es un disco de Roots ahí, pues eso, enfocado a esa época de los 70, ¿no?, que te decía antes. Rhythms hechos completamente con instrumentos por la banda de Lone Ark, Lone Ark Rhythm Force y nada, será un showcase. Seis temas y seis dabs, probablemente. Pues bueno, pues esto fue lo que nos contó el señor Wilson, aquí, en Madrid, para Burning TV y para nadie más. Estamos aquí, Chulito Camacho y Mr. T. Yuno. ¡A ti! ¡Chulito Camacho y Javi! ¡Chulito Camacho! ¡Chulito Camacho y Javi! ¡Chulito Camacho y Javi! And I said they don't know They see me smile But they don't know what I feel inside Only you know Only you know They see me smile But they don't know what I feel inside They see the dancing Them see the performance Enough people see me life and who I want But them know same word time it looked down man And them know see say on my belly me a crawl punk Cause my mama just called me with tears in her eyes She never know me have a stage show tonight Not even she see the fears in my eyes But me just go and put on the show Cause they don't know They don't know But they see me smile But they don't know what I feel inside Only you know Only I know But they don't know what I feel inside Yeah yes But they don't know what I feel inside But they don't know what I feel inside Only you know But they don't know But they don't know what I feel inside Love me make my body Love me make my body Leave me a lot of feelings inside And I say love me make my body Love me make my cry Only I know, yes da, yes, only I know Dem say, can his company stay show and done it Him and him bands, man friend, dem bun it But dem never know see a one shirt Me have, me have to wash it and me have to sun it Dem say, me take the stage show Dem say, me lyrics, dem a flow But dem never know see a way of it We're a card in a six feet of snow, they don't know They don't know, they see me smile But they don't know what I feel inside They don't see it son, only you know It's what only you know They see you smile They see you smile Soy Pakul, un saludo para esa peña de Burning TV Tu canal de reggae online, motivate This is Raste Well, the state of Italy, Ethiopia Me say, it's a blessing and a pleasure to be with Burning TV Number one TV, sin? And so me say, I tell is vital Dem nothing, I tell is vital Dem better nothing, remember that Burning TV, sin? From when I was little, I started singing when I was 14 I started around Rome, in Viterbo, in a city called Viterbo With a band called Living in the Ghetto I went to Ethiopia for the first time in 2004 And you know, so everything changed I made a 45, Giadi Ticha The tune said Well, and then I managed to release it in 2005 Because I had to do everything by myself From the lyrics and the, you know, studio time And finding somebody to mix it and mastering And I came to Madrid many times I used to bring my 7-inch to the distributors here in Madrid And so I remember Upbeat's record, AMA records So after I met Bizzari Bizzari was working with Lion D already And the movement started from there, you know Raste Well, the promotion at international level You know, that I try to start by myself, you know Yeah, Bizzari keep it on a different level Then I went to Jamaica at the beginning of 2007 The first time And that was a mad experience with a man I cannot call him a producer It was a reducer It was a great experience still because I went in the studio I was in the studio with Dean Fraser Sly and Robbie I had a combination with Luton Fire Half Pint, Teflon You know, it was a nice experience by that perspective But then the producer wanted just to trick me So I learned many things from that experience And so, first album come 2011 Name One Way Ticket So 2013, it's coming out an album Youths of Shasha Youths of Shasha Mane And then from it, Youths of Shasha The movie Which is a movie documentary And the association Youths of the World I get in contact with many youths Local youths of Shasha Mane Ethiopians But also Jamaicans Americans All the youths of the repatriation movement I record 18 tracks I bring it to Italy And Magista Made some music Instrumentals for them The youths' voices And then I get all these materials And take it to Jamaica Where I convince these international artists To give a contribution In collaboration with each youth Bobandi Kid Usai China Smith Then to Tony Rebel Morgan Heritage To the last Sid Lang Kapleton And you know Many, many, many of the biggest artists Of reggae music So now 2013 Now Raste Weld Preparing the new album After being to California Oregon Washington We had with Lion D And Bizzari Many shows In the last few years So check for Raste Weld The news And new album And follow me At Bizzarirecords.com I'm Miguel Cabaño A salute to the people of Barney TV Who are doing a work of promotion Of respect And of divulging Especially this culture That we have so much One love for everyone Who are on the other side Of Barney TV With this fifth, sixth, seventh You will have 100 A this step Much love Ready? Ready? I'll pass it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!